hablemos de neuropatía diabética la neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes y que afecta más del 50 por ciento de las personas que tienen diabetes el problema de la neuropatía diabética es que tiene complicaciones tiene consecuencias siendo la más grave la amputación de las extremidades inferiores hoy en día tenemos recursos para ayudar a nuestra gente a tratar la neuropatía diabética de manera que porque nosotros corremos el chance de complicaciones cuando podemos encarar ese problema habla con tu médico porque la neuropatía diabética tiene tratamiento yo siempre recomiendo a mi gente lo mejor te voy a recomendar para ayudarte con la neuropatía diabética el grupo de la neuropatía de nutria compuesto por la olla de gato y por el magnesio dos excelentes productos naturales de nutria que están ayudando muchas personas con neuropatía diabética lo puedes ordenar en nutria punto net en amazon en ebay en walmart.com o si tú llamas al teléfono 973 444 8184